La Garoé Duo Race es un Duval Long Cross de montaña, compuesto por 8 kilómetros de trail de montaña. Continuaríamos con el sector ciclista, con 22 kilómetros de bicicleta de montaña. Y para acabar con un circuito de 4 kilómetros por el casco de Valverde, donde recorremos las vías más transitadas de este municipio y donde podemos acabar y celebrando con la gente el final de este Duval Long Cross. Todo comienza a las 10 de la mañana con el primer sector de carrera a pie. Partiendo desde Valverde y a través de senderos, los participantes se dirigen al pueblo de San Andrés con unos 4 primeros kilómetros realmente duros llenos de vegetación. A partir del ecuador del primer sector ya se puede correr y es entonces cuando Unai Yu se coloca líder y se distancia del resto de corredores. Una vez se llega a San Andrés toca subirse a la bicicleta para comenzar un recorrido de 22 kilómetros por los bellos parajes serreños, transitando por senderos, pistas forestales y prados, camino de la capital de la isla, Valverde. Para la dimensación en socio económica del municipio es un impulso importante ya que a través del número de participantes e incluso de acompañantes que vienen junto con los corredores pues de alguna manera o de otra repercuten en la economía de esta capital de Valverde del municipio, en los barrios, los restaurantes, así como en todo el tipo de objetivos. Por eso desde el ayuntamiento impulsamos todo este tipo de iniciativas que van siempre en beneficio de la economía de nuestro municipio. Al llegar a Valverde toca afrontar el último segmento del Duatlón Cross que lleva a los corredores a realizar 4 kilómetros de carrera con salida y meta en Valverde. Unai Jus vence la Garoé Duo Reis en solitario, parando el crono en 2 horas y 16 minutos, sacándole al segundo clasificado Andrea de Maestri nada menos que 20 minutos y 15 segundos de ventaja. Alfonso Quintero, con el mejor parcial en el segundo segmento de carrera, se anotaría a la tercera posición. Hombre, siempre que te pones un dorsal intentas ganar, ¿no? Por lo menos yo y muy, muy contento, muy contento. En Féminas, la única participante individual, Pili Febles, terminó la Garoé Duo Reis en 4 horas, 12 minutos y 44 segundos. Bien, corriendo, la bici un poco dura, porque es la primera vez que he montado en bici y gracias a mis compañeros aquí del Hierro que me animaron a montar en bici, pues fui de atrevida a hacer esta Tour Reis por primera vez. Por equipos, el Davito Team acumuló 2.26.42 ocupando el primer puesto en el podio, segunda posición para el Salma Team y tercera para el Virus Bike Shop. Desde el Ayuntamiento de Valverde queremos agradecer tanto la dirección técnica como la dirección de carrera, así como todas las empresas que han colaborado para que esta segunda edición del Garoé Duo Reis, este día 19 de marzo, pues haya sido un éxito importante. Y esperemos que a partir de ahora, pues, siga trabajando ya en la tercera edición. Segunda edición de la Garoé Duo Reis, la mente puesta ya en 2017 para seguir superándose y situar a la isla de El Hierro como destino deportivo para aquellos que quieren competir en medio de la naturaleza.